Hola y bienvenido a este nuevo vídeo de Autodesk Inventor. Lo que vamos a tratar ahora es la primera parte de la creación de planos, proceso que debe repetirse hasta que nuestro diseño se complete de acuerdo a los objetivos planteados por el creador o el cliente. Empezaremos creando un nuevo dibujo o un nuevo plano. Hacemos clic en nuevo dibujo y se abrirá la ventana para crearla. Aquí hay tres partes que vamos a usar de forma frecuente. La primera es la cinta de opciones que contiene 10 pestañas. La primera pestaña es donde podremos generar las vistas y modificarlas, que es la que usaremos en este vídeo. En el panel crear, que se refiere a crear vistas, tenemos la función denominada base, con la cual seleccionaremos la parte o ensamble que vamos a dibujar. Las siguientes funciones que pueden ver a la derecha son las de proyectado, auxiliar, sección, detalle y superposición. Para usar estas funciones es necesario tener o haber habilitado primero la base del dibujo. La segunda parte importante de esta pantalla es el panel del modelo, donde se muestra el nombre del dibujo o plano que vamos a desarrollar y cuyo nombre podemos cambiar al guardar el archivo. Dentro de este plano podemos crear varias hojas. Si voy al panel hojas y hago clic en nueva hoja, el programa creará una nueva con la misma medida y el mismo formato, pero con un número diferente. Al crearla, notará que la hoja 1 se ha sombreado en color plomo y la hoja 2 está sin sombrear, lo cual me indica que está activa. Si hago clic nuevamente en nueva hoja, la hoja 3 aparecerá como activa. Las demás se sombrearán con el fondo plomo. Si hacemos un acercamiento al membrete usando la barra de navegación, podemos ver que el programa ha indicado que esta hoja es la hoja 3 de 3. O sea, es la tercera hoja de 3 hojas en total que tenemos en este dibujo. Si queremos activar la hoja 1, debo acercar el puntero de mi ratón hasta esa hoja y un cuadrado de color rojo aparecerá. Ahora, con este cuadrado rojo activo, debo hacer clic derecho y una lista desplegable de opciones se mostrará. En ella, debo hacer clic sobre la función activar. Si hago un acercamiento, veremos que se trata de la hoja 1 de 3. La numeración y el conteo de las hojas lo realizará el programa de forma automática, algo que reduce la posibilidad de error al desarrollar planos con muchas hojas. La tercera parte importante de esta pantalla es la ventana gráfica donde se muestra el plano con su marco y membrete. El color y su forma son diferentes a los tradicionales de AutoCAD, pero su manejo es similar y lo más importante de las nuevas versiones de Inventor es que estos pueden abrirse, modificarse y exportarse o intercambiarse entre AutoCAD e Inventor. Ahora, empecemos a desarrollar los planos. Para ello vamos al panel crear y hacemos clic en la función denominada base. La ventana denominada vistas del dibujo aparecerá. La primera acción es seleccionar la pieza o ensamble que vamos a dibujar. Para ello se tiene un icono, aquí al costado derecho, similar al explorador de Windows, donde debemos hacer clic. El programa nos va a llevar directamente a la carpeta de nuestro proyecto. Seleccionamos el ensamble y hacemos clic en abrir. Automáticamente la vista frontal del ensamble se ubicará en el plano. Esta vista aparece limitada por un contorno de color verde que señala el límite de acción sobre el cual podemos seleccionar esta vista. En la esquina superior derecha aparece el cubo de navegación. Voy a mover esta ventana un poco hacia arriba para poder visualizar las siguientes acciones. Si acerco el puntero del ratón, este cubo se mostrará en forma más clara con todas sus funciones. Esto me permite mover esta vista a cualquier posición disponible. Voy a rotar la vista hacia la izquierda, por ejemplo. Ahora, si muevo el ratón, el cubo de vistas también se moverá conservando y siguiendo la ubicación de la vista a la cual pertenece. Ahora voy a regresar a la posición original para continuar con el plano. Ahora observe que pegado al puntero de mi ratón aparecen dos dibujos. El primero es un pequeño ícono similar al ícono de proyección que aparece en el panel de crear y el otro es un rectángulo punteado de color verde. El rectángulo me indica de qué tamaño será la nueva vista que el programa va a generar. Esto es de ayuda para evitar sobreponer las vistas o proyecciones. Estas vistas usan como referencia la base. Es decir, si hago clic a la derecha, la vista que se va a generar estará mirando a la base desde esa orientación. Si hago clic hacia arriba de la base, se va a generar una vista mirando desde arriba. Todas las vistas ortogonales, es decir, hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo, serán planas o serán planos. Las vistas que se generan formando un ángulo, tomando como referencia la base, serán de tres dimensiones. Así que voy a generar una vista a la derecha, hago clic acá y una vista acá hacia arriba. Ahora haré una vista isométrica. Así que moveré mi ratón haciendo un ángulo con la base y luego haré clic en esta ubicación. Ahora regresemos a la ventana de vistas del dibujo. En ellas tenemos tres opciones de estilos del dibujo disponibles. La primera es de línea oculta y que se refiere a las vistas que se mostrarán con todas las líneas de la geometría que conforman el dibujo. De tal forma que las líneas de fondo se mostrarán en forma punteada. Este estilo permite ver todas las líneas de la pieza o todas las partes del ensamble en cada vista. El otro estilo es sin línea oculta, con la cual el dibujo se muestra con su proyección sin líneas punteadas y sin ver los detalles detrás de cada vista. Y el tercer estilo es el sombreado y que puede aplicarse con cualquiera de los otros dos estilos anteriores. Es decir, se pueden mostrar las vistas en forma sombreada ya sea con líneas punteadas o sin líneas punteadas. Para este ejemplo vamos a dejar el primer estilo. Luego tenemos las opciones de modificación de la etiqueta de la vista. Al costado aparecen dos íconos. El primero que tiene la forma de una lámpara que sirve para alternar la visibilidad de la etiqueta. Si hago clic se activará. El ícono se mostrará como una lámpara encendida y el nombre de la etiqueta va a aparecer en la vista. Si vuelvo a hacer clic se desactivará. El siguiente ícono que tiene la forma de una punta de lápiz es para modificar la etiqueta. Hay que tener en cuenta que etiqueta es una descripción o nombre, en este caso de la vista. Si hago clic en este ícono de punta de lápiz, una ventana se va a abrir. Esta permite modificar el formato de texto de la etiqueta y también las etiquetas, pero debe tener cuidado al modificarlo, pues estas letras representan funciones y también texto. Observe que si hago clic en uno de estos dos nombres que aparecen entre los signos de agrupación, se activarán dos ventanas desplegables que nos permiten saber qué valores representan estas funciones. Si hago clic en la primera ventana que se denomina tipos, vemos que esta función pertenece a las propiedades de la etiqueta de la vista. Podemos cambiar por las propiedades del modelo, propiedades del dibujo o propiedades de la hoja. En la siguiente ventana denominada propiedades, tenemos las que pertenecen al tipo seleccionado en la primera ventana y en este caso está seleccionada la función vista. Si por ejemplo cambio el tipo a propiedades de modelo, las propiedades cambiarán por una lista diferente de opciones. Por lo tanto, los nombres que aparecen entre signos de agrupación son funciones que deben seleccionarse. Lo demás es texto que podemos cambiar sin mayores implicancias. Para este ejemplo, solo voy a cambiar la palabra escala, que está en inglés y la voy a poner en español. Ahora haré clic en ok para guardar estos cambios y la ventana se cerrará. La siguiente parte es la ventana de edición, donde podemos cambiar la palabra vista que se muestra en inglés. Le vamos a poner vista frontal. Finalmente tenemos la escala. Si abrimos la ventana desplegable, aparecerán las opciones de escala disponibles. Una buena forma de entender estas escalas es que si cambio el primer número sin cambiar el segundo, la vista será más grande. Si cambio el segundo número sin cambiar el primero, la vista será más pequeña. Como puede ver, vamos a tener que dejar la escala por defecto, ya que con ella el dibujo se ve mejor. Para finalizar y conservar estos cambios, hacemos clic en ok. Si hacemos una revisión de nuestras vistas, podemos observar en una de ellas que hay dos piezas que no ensamblan correctamente. Si hago un acercamiento, podemos ver que se interfieren una con la otra. Así que en el siguiente vídeo veremos cómo saber de qué pieza se trata y cuáles son las dimensiones comprometidas para realizar los cambios. Así que los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!